Dios te salve María del rocío señora luna, sol, norte y guía y pastora celestial Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a por fría como tú no hay otra igual ¡Olé! 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 ¡Olé Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía con fe, por un olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía de pureza virgina. Olé, 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 olé. a Rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y confí con uno olé. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vieja fe, por uno olé Olé, 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 olé A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vieja fe, por uno olé Olé, 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 olé ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar, a bailar y a bailar, aleja y sevillana, todo junto a bailar, a bailar, a bailar y a bailar, conmigo bailar, la feria se ilumina con tu belleza, baila bajo un marco de luces, tu gracia reluce, baila sevillana, a noche en tu pelo misterioso velo de una raza antigua gitana, baila los huendes de la cava van en tu mirada niña cordobesa, Entre palmas y canterillas, cruce el plante de tu vieja equipe y grandeza ¡Ole! La noche está aflujada, niña enamorada, son dos mamusías ¡Que viva la alegría! ¡Ven, mi gente y ven, mi pueblo! ¡Vamos a bailar! A bailar, a bailar, a bailar, alegría sevillana Todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ven conmigo a bailar, que cante la girada, que baila vuelva Baila, dime que tú me quieres, que de pena mueres si no estás conmigo Te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo Baila, derrama tu salero por todo el ardero de la feria mía ¡Ole! La noche está aflujada, niña enamorada, son dos mamusías ¡Que viva la alegría! ¡Ven, mi gente y ven, mi pueblo! ¡Vamos a bailar! A bailar, a bailar, a bailar, alegría sevillana Todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ven conmigo a bailar Vaya gracia es la rupa de tu montura Baila, al trote de una jaca, jerezana y guapa, gitanos y fallos Que de la frontera llevan por bandera, que baile con arte el caballo Baila, rejones de salero, lances de torero, son de cascabeles Con cristales encetíos y el oro fundío, donde el vino fino se bebe ¡Ole! La noche está aflujada, niña enamorada, son dos mamusías ¡Que viva la alegría! ¡Ven, mi gente y ven, mi pueblo! ¡Vamos a bailar! A bailar, a bailar, a bailar, alegría sevillana Todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ven conmigo a bailar La feria se adormece, todo se apaga Baila, que siga la alegría de noche y de día con la sevillana Cierre la cortina, que el tuchero anima, con cariño alegre la fama Baila, que ya vienen regando, hoy te están mojando, ya está amaneciendo No digas disparate, pon el chocote, déjame que siga veniendo ¡Ole! La noche está aflujada, niña enamorada, son dos mamusías ¡Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo! ¡Vamos a bailar! ¡Que viva la alegría de mi pueblo! ¡Vamos a bailar!